Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor se siente y que se va Un amor es difícil de andar Por esos amores ya no puedo ni respirar Mira qué hacer, ilumina Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Mira qué hacer Mira en sus ojos y lo que puedo sentir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.